El Punto Crítico Bueno, pues tenemos el gusto de recibir a la licenciada en Periodismo. Ella es Adriana Leticia Amezcua Onofre. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, Adriana Leticia. Ella es creadora del proyecto Monsieur Champiñón. Exactamente. Y bueno, pues pláticanos acerca de esta propuesta independiente. Por favor, Adriana, acerca de esta creación Monsieur Champiñón. Pues Monsieur Champiñón tiene oficialmente, digamos que cinco años de forma independiente completamente. Soy la única que los hace. Tengo dos años ya formalmente con el proyecto, ya con una imagen, con un nombre ya inamovible, obviamente. Y pues sí, el año pasado estuve yendo a bazares y pues tiene un buen recibimiento el producto. ¿De qué producto estamos hablando? Ah, son pues precisamente plushies o bueno, plush toys, muñecos de autor, textil toys, que básicamente están hechos de calcetín, de fibras de algodón y pues bueno, ahora sí que de varias telas que a mí me gusten. Casi todo de fibra natural y pues hechos a mano, ¿no? Que es básicamente como... Es lo que le da tu toque, tu toque personal, Adriana. Ajá, justamente. Oye, ahora, ¿cuándo te comenzó esta idea? ¿Lo viste a través? Es decir, ¿lo viste en algunas otras imágenes? ¿Lo compartiste con algunas amigas? ¿Y comenzaste a hacer tu propia propuesta? Sí, pues de hecho hace poco realmente empezó como un hobby, más que nada para echarme la mano cuando estaba en la universidad, tener un poco más de dinero. Y pues nada, así empezó. Yo dije, bueno, pues vamos a ver qué más puede salir. Empecé a hacer como ya otros muñecos. ¿Tus primeros muñecos de qué eran? Todos de calcetín. Ajá, todos de calcetín. Pues tenemos que estar en facebook.com diagonal Monsieur Champi. Monsieur Champi. M-O-N-S-I-E-R. Monsieur Champi. Champi. Y pues es tu proyecto mexicano independiente, confeccionas entonces muñecos. Muñecos de fibras de algodón, calcetín. Y dime una cosa, ya que estaba yo comentando eso que me desvíe, si están caros, tú dices que es un precio justo, ¿no? Yo creo que sí. A ver un llavero, por ejemplo. Pues yo tengo un llavero, el que se me complica está en 50 pesos. Ok, y ahora el unicornio que está difícil, está muy, digo, yo lo veo complicado de hacer y además los unicornios a quien chica no le gusta, no le late. Más o menos así, dinos una prox. Bueno, el unicornio, así en concreto, está en 280 pesos. Ah, pues está bien. Sí, eso es. Sí, me parece. Yo pensé que ibas a decir 500 pesos la neta. No, pues digo, es a lo que voy, ¿no? Como que, o sea, sí hay precios exorbitantemente caros porque son independientes y porque están hechos a mano. Lo mío, pues está, creo que. Oye, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Y darte la vuelta hasta aquí, hasta las instalaciones de la redacción del Punto Crítico, en Mel Chorocapo 307, aquí en Las Ures. Y bueno, pues amigos, hay que estar hoy al pendiente de las redes sociales. Si ustedes quieren conocer esta propuesta independiente y padrísima de Adriana Leticia, licenciada, que nos acompañó el día de hoy y que lleva este proyecto Viento en Popa. Te deseamos un feliz 2016. Gracias. Lleno de mucho éxito. Y bueno, pues aquí estamos a tus órdenes en los micrófonos abiertos del Punto Crítico Radio. Gracias por invitarme. Muchas gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.